Voy a ir al baño, ahorita ya... ¡Ay, cómo va! Qué bueno que me la encuentro. Qué gusto verla. No, en serio, qué bueno que me la encuentro. ¿Por qué? Porque no me ha mandado el topper que le presté otra vez. Ah, pues lo mismo le digo de la cundina, que no me la ha mandado. Pues cundina, si yo se la mandé con mi hijo. Ah, pues quién sabe qué pasó con el dinero, porque su hijo es muy de esos, ¿eh? ¿De esos qué? Pues yo no sé, usted... ¿Quiere poquito? ¿Ah, me voy a buscar? ¿Ah? Quiero un deschongue, un desfiguro. No, lo echamos. Qué ganas le traigo, de todos modos. Vamos viendo, vamos viendo. Ah, pues vamos viendo. Solo hay una forma de solucionar esto. Ay, ¿a compás mundial? No. ¡Una batalla de rap! ¡Ok! Two queens. Es una batalla, batalla. ¡Bienvenidos a una nueva batalla de rap! Tenemos a Martita de este lado. A los orillillos, mis martillos. La batalla de este lado. Si no, no habría vistas, pues. La mamá empieza. ¡Ay! ¿Estás lista? Es que de verdad no me gusta hacer esto. ¡Estás lista! Me siento muy mal. Esto es con amor. ¡Arriba, mano arriba! En tres, dos, uno, tiempo. Si te pido mi topper, solo te haces mensa. Y siempre te robas los centros de mesa. Te crees tiktoker, qué vergüenza. Tarduras sin ir al gym, me das mucha pereza. Tú no eres chavo ruca, tú eres chavo doña. Y ni eso hace bien, no sabe usar la lavadora. Te tomaste literal, lo de sientes es señora. Por eso te la pasas todo el día de huevona. Solo ves novelas, no haces nada. Tú cocinas con amor, tu comida está salada. Solo tiras veneno cada vez que hablas. Deberías tener los pelos en la lengua y no en la barba. ¿Te crees famosa? Dispense. Martita está viejita, mejor háblenle al forense. Y quiero que lo muevan las chicas independientes. ¿Ves? Esto es lo que es ser influencer. No es cierto. Yo soy la reina del tiktok. Martita responde. En tres, dos, uno, tiempo. ¿Quién dijo eso? Que no la veo. Estás tan chiquita que te usan del llavero. Y yes, yes, claro que yes. Te sientas en el piso y hasta te cuelgan los pies. Pareces tigre siempre con las mismas garras. ¿Te has visto en un espejo? Estás desaliñada. Hazte un paro, please. Ya quítate el mandil. Y báilate las leñas que pareces perejil. Y de lo gritona, mejor ni hablamos. Vive a seis calles y hasta acá la escuchamos. ¿Que tengo pelos en la lengua? Eso dice. Al menos no estoy en el face de metiche. Cuida tu mofoso, deja de hacer el oso. Te crees jovencita, pero ya ves bien borroso. Todos tus hijos tienen cara de piso. Lo sacaron de ti, por eso te engañó tu esposo. Conmigo. 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 ¿Cómo te quedaste? Silencio, silencio, silencio. Ahora nos vamos al cuatro por cuatro. ¡Bienvenidos! ¡Estamos listos! DJ Bates, un poco más de ese beat. ¡Uh, loco! ¡Vienes por más, amiga! ¡Vienes por más, Tia Martita! No sabe, en lo que va yo, Benito. Se lo damos en tres, 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 dos, 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 uno... ¡Tiempo! Niandita lavando la tina. Domina la rima tan fina que trae tu tía sobrina. Estás tan pirata que pareces que ya siempre se quema en la cocina. Esta vieja de nadie es vecina. Se cambia de ciudad cada que cobra la cundina. Eso es más falso que tus chichis de esponja. De los leggings apretados se te marca la lonja. Sabe que el agüita a la Martita que le diga a la marchita eso lo enoja. Tú no serías madre ni mordiéndote de... No, no, espérate, no, no. No, espérate, no, espérate, espérate, espérate. Está muy serio eso, güey. ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué cosa? Lo de la marchita de Martita. No, pues... Habla más serio, güey. No, pues... No, ya fuera de personaje, güey. Es en serio. ¿En serio? Sí, güey. Es show. Ah, es show. Es show. Ah, bueno. Es show. Bueno, está bien, sí. Pues es show. Es todo un show, es un show. Dice mi bro, ¿cómo que no? Dime si no, te dijeron. Porque si no, te digo yo. Aparte de esconder a un novio que era obvio, copias tanto que ni siquiera tu amor es propio. Me dice copión, este señor, seamos sinceros. Yo traigo el flow, buen pelucón. ¿Quién se la puso primero? Nadie te quiere. ¿Por qué te voy a copiar? Dime quién eres. Solo un amigo que me habla cuando a él le conviene. Cuando me conviene, me cago de la risa. Si tú solo me hablas y a tu canal le beneficia. Tienes tantos personajes que pareces fragmentado. Este compa ya está muerto, no más no le han avisado. No me han avisado y no me tienen que avisar. Sigue ladrando, parra, o te cansaste de ladrar. Aunque perro que ladra no muerde y eso es verdad. Y este güey es el perrito al que le da pura ansiedad. Responderte es facilísimo. Soy el perrito mamadísimo. Tú te pareces al perrito. Pan son su hijo ilegítimo. Te vistes como payaso y usas peluca todo el día. Aunque con un cabello así, yo también me lo taparía. Tú no lo puedes tapar porque ya lo estás perdiendo. Te critican en comentarios y te vas corriendo. Si te ardes y te dicen todas tus verdades. Seamos honestos, Disney no es pa' todas las edades. Que castrosa es tu voz. Suenas como un carro sin frenos. Por ganar seguidores pierdes un amigo sincero. ¿Tú decidiste decidir? No seas tan show cero. ¿Acaso decidiste cantar así de c***o? Los amigos no se pierden porque se llevan por dentro. Y yo comenzamos casi en el mismo momento. Yo crecí con mi carisma. Estabas en un lugar correcto. La diferencia entre tener suerte y tener talento. Talento pues ni que fuera p***o. Francesco, Francesco del Rolex. Pues qué onda. Es talento, es talento. Un mafia. Un mafia, sí me la pelé. Búscalo en Berle. Sí. Búscalo en Berle. Sí. Búscalo en Berle. Búscalo en Berle. Búscalo en Berle. Búscalo en Berle, talento. Sí, búsqualo, búsqualo. Búscalo en Berle. 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 Búscalo en Berle.